La Semana Santa, mejor conocido como la Semana Mayor, es un periodo de siete días que comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. Durante la celebración de la Semana Santa, el Cristo conmemora al Tríduo Pascual, es decir, los momentos de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Lamentablemente, para más del 70% de las personas, la Semana Santa significan vacaciones, tiempo familiar y fiesta. Sin embargo, el padre José Guadalupe Barragán Oliva, coordinador de la Pastoría de la Comunicación de la Arquidiosis, resaltó que es importante recuperar el verdadero sentido religioso de esta semana, ya que la mayoría de las personas lo pierden por disfrutar de las vacaciones. José Barragán resaltó que es importante poder descansar de las actividades cotidianas, pero siempre y cuando las actividades religiosas no se dejen de lado, ya que gracias a la resurrección de Jesucristo, las personas pueden salir a vacacionar. Bueno, la Semana Santa se llama Semana Santa porque en ella celebramos los misterios de nuestra salvación, que son la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Por eso se le llama Semana Santa. Comenzó con el Domingo de Ramos, celebrando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén para dar cumplimiento al anunciado por el profeta. Pues eso que le demos, que recuperemos, recuperemos el sentido profundo religioso de esta semana. No es una semana de vacaciones, ¿verdad? Dijeron por ahí me llegó un mensajito, es que llegan en WhatsApp, dice, los ateos no tienen derecho a vacaciones porque no creen en la semana en Jesús que murió y resucitó. No, pues de vacación, tómenlos. Todas las vacaciones son cambiar de actividad, que no sea para hacer destrampes, más cansancio, más fatiga, no, 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 sino que sea realmente unos días de reposo, de descanso, de meditación, de mucha oración también y disponernos para hacer una nueva etapa de nuestra vida. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MBM Televisión, Rafael Ventura.